hola chicos y chicas como están espero que estén muy bien y luego vamos a estar jugando loop que es loop loop es un juego como de relajación como el jipelak cheever y todo eso es un juego así antiestrés no te estreses por nada es un juego de puzzles muy facilito y les recomiendo jugar mucho con los joycos porque se siente muy suavecito la vibración está muy ope y estamos comenzando tiene la carita como de madera aquí están los pps bajitos bajitos pero es porque es el primer es el primer escenario y está feito es solo la presentación ya después de eso ya va muy fluido así que vamos a comenzar este juego se parece mucho journey o mucho sky así que son juegos que desestresan un poco se los recomiendo muchísimo y vamos al primer nivel como les dije es un juego con puzzles pero son muy fáciles ok lo llevan el rostro que es como un niñito de luces de sky children no sé si está hecho con la misma compañía that game company pero aquí se siente la vibración si se comunican por luz así como sky se siente bonito la vibración déjame aclararlo se siente dejarlo muy en claro se siente hermoso la vibración se siente se siente en su máximo esplendor el hd vibración pero como es un juego de relajación así que voy a hablar un poco voy a adaptar mi voz ok este es un juego de relajación este es un juego de relajación seguimos en el nivel y podemos ver nos enseña como se continuar con el nivel ay no ay no ya me gané ay 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 si tiene sus trabones aquí lo que van a disfrutar más que nada es la vibración y la ambientación, el sonido el primer lugar es la vibración, el segundo es la música no es tan bajito, ok ya en tercer lugar sería la ambientación y en cuarto los puzzles porque pues están fáciles muy fáciles este juego estaba súper baratito si ustedes son de Argentina o son bueno si son de Argentina porque en Argentina ya cerró la tienda para nosotros de México de otros países que cambiaban región ya no existe, ok en Argentina estaba súper baratísimo y en México también lo está no recuerdo cuánto me costó es que tiene tiempo que lo compré y lo tenía ahí porque tengo un montón de juegos ahí guardados y me entró ahí las ganas de ya saben de comprar juegos comprar a cada rato pero se me iban amontonando ahí y ahorita ya llevo un buen tiempo sin comprar juegos más que el Animal Crossing pero hasta ahí pero ya tiene tiempo así que estoy como terminando todos los juegos ¿me entienden? y liberarme de espacio perdón ok, ahí dale ¿no? hay personas que le gustan me gustan este tipo de juegos a decir verdad a mí me encanta yo he jugado alrededor de cuatro o cinco juegos de este tipo que viene muy bien para el desestrés personas que están muy estresadas con otros juegos por ejemplo por ejemplo el LoL Call of Duty Free Fire juegos que ocupan mucha competitividad y te llevan el estrés al máximo la toxicidad yo era mucho de jugar de League of Legends lo dejé entonces jugué Sky Children ahí me me rehabilite ok como les decía Es Sky Children, llevo como 4 años sin jugar League of Legends de PC. Era un vicio, casi todo el día jugo en esa madre y era muy enojón. Me molestaba mucho, digamos. Déjenlo hoy chicos, o si no busquen otros juegos para relajarse. Ese nivel de estrés al final no lo vale, si no pues igual te sirven para nivelar, nivelar el estrés, no sé, el 100% estresante, es como un 50-50. Buenas tardes. Veamos. 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 Y. ¿Será si me cae encima? Se reinicia Mejor no arriesgarme Mejor no arriesgarme Está bueno porque se cambia la perspectiva con las cámaras Con la palanquita de la cámara Ahí va Mejor no arriesgarme Mejor no arriesgarme Mejor no arriesgarme Es como el árbol de la vida El árbol de los elementos ¿Qué podría ser? Oh, hay que completar tres ¿No? ¿O es un puzzle? ¿Qué? 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 Estábamos como rezando Mira Y hasta aquí lo dejamos ¿Qué? 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 ¿Qué?